Damas y caballeros, esto no es ninguna broma, ahora resulta que una china salió a decir que los argentinos son racistas, o bueno, según ella no es china, pero nos da completamente igual, una china salió a acusar a los argentinos de racistas, atentos con esta locura porque ya es el colmo, mucho ojo. He estado aquí en Argentina durante casi dos meses y como soy asiático, algunas personas siguen siendo racistas. Ok, muchas personas en Argentina han sido racistas con ella por ser asiática, lleva dos meses en Argentina, ok, vamos a ver. Quiero decir, la mayor parte del tiempo, los argentinos aquí son amables y lindos, como si fueran muy amables, pero estas son dos experiencias que he estado experimentando, así que la primera vez que sucedió en la noche salí de mi apartamento y luego había un tipo, no estoy seguro si estaba borracho, no estoy seguro si es una persona normal o si alguien está loco. Ok, una cosa muy importante que podemos darnos cuenta es la siguiente, ojo con esta locura, esta mujer comenzó diciendo que Argentina es un país racista, pero ella misma dijo en este video que la gran mayoría de argentinos son lindos y amables y que durante dos meses tuvo dos experiencias, dos experiencias y ahorita van a ver cuáles son una ridiculez con gente, dos experiencias traumáticas y sumamente racistas según esta mujer. Por lo tanto, me llama poderosamente la atención el cómo juzgas a todo un país de ser racista por el comportamiento de solo dos personas, un país con casi 50 millones de habitantes, me parece simplemente absurdo y lamentable, pero bueno, vamos a seguir escuchando que nos dice esta China, atentos. Ok, vale, entonces un tipo borracho en mitad de la noche la vio y le dijo hey China e hizo esto. No es la primera vez que sucede algo así, ¿vale? Es bastante normal, para bien o para mal, ¿vale? Pero ojo, hay una cosa muy interesante, yo he estado en Asia muchas veces, me encanta Asia y si algo puedo decirles y asegurarles es que yo estando allí, por ejemplo, los chinos te detienen a mitad de la calle para pedirte fotos porque te ven diferente, los niños en Asia te voltean a ver y se te quedan viendo así con cara de oh, viéndote como qué raro eres, ¿de dónde es este tipo? Dios mío, ¿por qué no se parece a nosotros? Todos te voltean a ver por tener una mirada diferente, sobre todo en lugares que no son tan turísticos y se los digo por experiencia, me ha pasado un montón de veces y todos se preguntan ¿de dónde eres? y bla, 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 es muy normal, muy muy común que eso ocurra cuando estás viajando, pero bueno, seguimos. Pero eso fue algo grosero. Y la segunda vez, esto sucedió unas semanas después. Estaba saliendo con una amiga y nos estábamos despidiendo, ella dijo, está bien, si vuelves a casa, envíame un mensaje de texto. Ok, vale. Y luego dije, está bien. Así que caminé de regreso a casa. Son unos 20 minutos andando. Ese día había un partido de fútbol, un partido de fútbol. Entonces hay mucha gente en la calle vistiendo camisetas de fútbol, ¿verdad? Y estaba casi en casa y había un niño flaco susurrando como si fuera un llamado de gato o algo así y se dio cuenta de que no le presté atención. Simplemente lo ignoré y empezó a gritar como, Gina o Budai, puedo escuchar esa palabra y puedo lo entiendo y... Ok, le dijo China y una grosería, ¿no? Maldita China, básicamente, vamos a decir. Así fue como le dijo, maldita China. Sigue diciendo unas cuantas veces, incluso yo no soy de China. Ajá, ¿y qué con que no seas de China? Eres asiática. La gran mayoría de personas se relacionan con China porque es el país más grande de Asia. Es el país con mayor población después de la India. Pero bueno, digamos que cuando nosotros vemos a una persona así, la inmensa mayoría de gente dice, ah, ahí viene el chinito, ahí viene la chinita. Puede ser que sea coreano, puede ser que sea vietnamita, puede ser que sea japonesa, puede ser que sea taiwanesa, puede ser que sea... ¿Quién sabe, no? Tailandesa, de cualquier país, de esos países que tienen esa característica física que es tener los ojos rasgaditos, más o menos piel ligeramente blanquita. Esa forma, ¿no? Que muchos podrían identificar con un chino, pues no necesariamente es China. Pero insisto una vez más, cuando nosotros vemos ojos rasgados, relacionamos eso con chinos. Tal y como los gringos, cuando ven a un latino, piensan que es mexicano. Es que para los gringos eso es una locura. Si tú eres argentino, eres mexicano del sur. Si tú eres brasileño, eres mexicano portugués o mexicano fútbol. Un ejemplo, yo recuerdo una vez, estando precisamente en Asia, creo que fue en Malasia, en Kuala Lumpur. Me preguntaron, ¿de dónde eres? Y yo dije, ah, de México. Y me dicen, oh, Shakira. Chicos, Shakira es colombiana. Shakira es colombiana, pero ese tipo creía que Shakira era mexicana. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es bastante común y ocurre por el desconocimiento que hay de la región. Es normal, no puedes esperar que las personas sepan de dónde eres. La gran mayoría de personas te van a decir China porque es lo primero que se les viene a la mente. Que si está bien o que si está mal, bueno, resulta que es tan común que incluso Daniel, a ver, ¿conocen a New Jeans, no? La banda que canta super shy, super shy. Bueno, New Jeans es un grupo de K-pop extremadamente famoso en Corea. Daniel es una chica, ella fue la voz de la sirenita en Corea del Sur. Y de hecho, ella no es coreana, sino es australiana. El punto es que cuando fue el Año Nuevo Lunar, esta mujer dijo, feliz Año Nuevo Chino a todos. Pues resulta que sí, nosotros decimos Año Nuevo Chino, pero no se le llama Año Nuevo Chino. Se le llamaba Año Nuevo Lunar. Ese es su nombre, Año Nuevo Lunar. En Vietnam le dicen el TET, por ejemplo, que es el Año Nuevo Lunar. Nadie, absolutamente nadie en Asia dice Año Nuevo Chino. Y esta chica, al ser australiana, que a pesar de que Australia está más cerca de Japón, de Corea, de Malasia, de Singapur, que nosotros, a pesar de eso, Australia es un país bastante occidentalizado. Es un país muy, muy occidental. Entonces, a veces hay cierto desconocimiento y cierta ignorancia acerca de lo que ocurre en Asia. Además de que Asia es mucho más grande de lo que la gente se imagina. Por ejemplo, ir de Tokio a Bangkok, Tailandia, es casi lo mismo que ir de Cancún, México, a Madrid, España. Imagínense lo que les estoy diciendo, es decir, Asia es gigantesco. Es enorme, la gente no tiene la menor idea. Entonces, el punto es que, pues, esta chica dijo eso, ¿no? Feliz Año Nuevo Chino. Incluso una chica que vive en Corea. Que vive en Corea. Que forma parte o es integrante de uno de los grupos de K-Pop más exitosos de la historia. Esta mujer que fue la voz de la sirenita, que habla un coreano perfecto. Incluso ella dijo Año Nuevo Chino al Año Nuevo Lunar. Entonces, esto es bastante común. La gente se confunde. No pasa nada. Pero bueno, continuamos. Simplemente asumen que todos los asiáticos son de China por... Así como todos los gringos asumen que todos los latinos son mexicanos. Así como incluso los asiáticos, en su gran mayoría, el país que más conocen de Latinoamérica es México. Entonces, a nivel mundial, la gran mayoría de personas cuando ven a un latino piensan que es mexicano. O por lo menos es lo primero que se les viene a la mente. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Seguimos. Que eso es lo único que saben. Así que sí, no quiero tratar con ese tipo de personas porque están locas y sí. Porque están locas. Simplemente no vale la pena estar de acuerdo con ellas. Estas son las primeras experiencias en las que alguien simplemente corre. O sea, básicamente, esta mujer, por una experiencia con dos personas random en Argentina, en más de dos meses que lleva en ese país. Solo por eso, asume que todo el país es racista. Madre santa de Dios. Es vergonzoso, es lamentable. Esto ya no es casualidad. Ya me parece estar orquestado. La verdad. Y pues, honestamente, ya todo... Aquí dicen video hecho por la CIA. Es que sí, ya hemos llegado a tal punto que... Dios mío. Es ridículo, es patético. Otra, otra persona más. Otra extranjera acusando a los argentinos de racista. Simplemente vergonzoso. Y por hacerla así. Con los ojitos. Chica. A mí, estando en Vietnam, estando en China, estando en Corea, en Malasia, en Tailandia, en Japón. Estando en Singapur. Hay personas que me voltean a ver por tener los ojos diferentes. Solo por la forma de mis ojos. Los niños. O sea, los niños y las niñas se te quedan viendo así de... Como si estuvieran viendo un fantasma casi casi. Y solo por ver la forma de tus ojos. Los chinos se detienen a tomarse fotos contigo. Entonces, repito. ¿Acaso esas personas son racistas? No. Simplemente se comportan así porque soy diferente. Así como tú eres diferente para los argentinos. No hay más. Es todo. ¿Vale? O sea, no es común ver a una persona asiática caminando por las calles de un país latino. Es normal. O sea, imagínate. Tú vas por el supermercado y te encuentras a un chino. A un coreano. Claramente vas a voltear a ver así. Un coreano. Es muy normal. Muy, muy normal. Pero bueno. Damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado y gozado de este video. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.